Hoy no es un día más, después de, como dije, 41 años, estar acá presente, tratando de que no se olvide de la gesta, de que ese monumento que en su momento no estaba, y hace unos 35 años atrás, fui a un gobierno local a pedir que se haga algo para, o sea, porque sentía que cada año que pasaba no tenía dónde ir a homenajear, ni no tenía dónde ir a homenajearnos, ni no tenía dónde llevar una flor, lo reconozco, lo hacía escondido, y lo hacía en mi casa o en mi lugar de trabajo. El 2 de abril y el 2 de mayo para mí marcaron mucho mi vida. Entonces, bueno, tomé coraje un día y fui a hablar con el gobierno de ese momento, y me dijeron que bueno, que sí, que iban a hacer algo. Yo le pedí 4 o 5 ladrillos, hacer un monolito, algo muy sencillo, poner una placa. Bueno, me llevó un tiempito, pero es el monumento que está aquí, que significa la patria con un soldado en brazos, y bueno, después se fueron agregando cosas. La familia de José Luis Peralta, en uno de los viajes que hizo hacia Malvinas, trajo turba y se puso en un cofrecito, y bueno, ahí tuvimos parte de nuestra tierra malvinera, en la cual está en ese monumento. Y así se fueron agregando placas y cosas. Todos los años van a ver que la municipalidad o el gobierno que está de turno le hace un homenaje. Quiere decir que estamos creciendo, que estamos, no se está perdiendo. Que lo que estamos plantando con los muchachos acá presentes y con mucha gente de la comunidad, que es la malvinización, es el boca a boca, que los chicos en la escuela aprendan la historia que vivimos nosotros, no la que cuentan en los libros y la que por ahí se transversa. Entonces, ¿qué reflexión nos queda? Pedirle a Dios que sean de vuelta a nuestras islas y bueno, a seguir viniendo todos los años a estos actos que, bueno, tratan de... Para nosotros es un día de congoja, porque, o sea, por un lado estamos siendo reconocidos como veteranos de guerra, como excombatientes, pero también sentimos dolor por nuestros compañeros caídos. Y es una mochila, como siempre decimos, que tenemos que llevar adelante para recordarlos y que no queden olvidados. Así que, prohibido olvidar. Y bueno, que si Dios quiere y nos concede el deseo tener las malvinas de vuelta a nuestro territorio, o sea, en nuestro gobierno. Gracias a todos. Y tal vez no es un discurso muy elaborado, pero es lo que siento. Gracias a todos por haber venido. ¡Viva la patria! ¡Viva! En un día muy especial yo siempre planteo lo mismo cada vez que tengo la posibilidad de dirigirme a todos ustedes en esta fecha. Yo creo que es una de las fechas más importantes y una de las fechas que más hondo cala en los sentimientos de los argentinos. porque una fecha como esta nos rememora que vinieron a sacarnos parte de nuestra Argentina hace 41 años exactamente, como bien decía Sergio. Y escucharlo a Sergio me ponía la piel de gallina todos y cada uno en los años que él habla me pasa eso. Hay que haber estado en ese lugar vivir lo que ellos vivieron con 18, 19 años muy jóvenes. Imaginémonos hoy chicos de 18, 19 años en una situación como esa qué distinto sería la situación. Pero esto es algo que tenemos que seguir haciendo todos y cada uno de los años. Cuando hablamos hace un tiempo atrás que íbamos a empezar a organizar este acto había un ánimo un poco triste cuando planteamos vamos a hacer el acto el 2 de abril y me pongo en el lugar de ellos y Sergio lo dijo no es una fecha más para ellos y para él puntualmente junto a este 2 de abril el 2 de mayo. Pero es una fecha que tenemos que seguir invocándola que tenemos que seguir conmemorando no festejando sí conmemorando para no perder la memoria de qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucedió hace 41 años atrás un 2 de abril. Es una fecha que no tenemos que olvidar nunca. Quienes tienen la posibilidad de trabajar para lograr que nuevamente las Islas Malvinas pasen a ser patrimonio nuevamente del gobierno de la nación argentina independientemente de quien esté al frente del gobierno nacional. Tenemos que trabajar todos y cada uno para que esto así suceda. Algunos desde más lejos otros desde más cerca pero todos tratando de poner siempre lo mejor de nosotros para que esto suceda. Pedirle a Dios pedirle a la Virgen pedirle a todos y cada uno de los que tienen la posibilidad vuelvo a repetir de poder lograr eso que lo hagan porque las Islas Malvinas tienen que volver a ser argentinas. hoy estamos conmemorando esta fecha recordando a los 649 argentinos que han caído en las guerras y hoy a la mañana estaba leyendo un artículo donde me quedó una frase grabada una frase muy conocida que un soldado no muere en un campo de batalla sino que un soldado muere cuando la patria lo olvida y eso es lo que no tenemos que hacer nosotros tenemos que tener memoria tenemos que seguir conmemorando esta fecha para que esto sea así el soldado no debe morir nunca así que por eso le pido a Dios y a quien sea que las Malvinas sean hoy ayer y para siempre argentinas ¡Viva la patria! ¡Viva!